Este 28 de junio conmemoramos los 52 años de la protesta de Stonewall, donde un grupo de gays, lesbianas, drag queens, encabezados todos por una travesti, protesta contra las radas que hacía la policía neoyorquina para demostrar que el colectivo LGBTQ+, existía y existe. El 28 de junio lo tomamos como el Día del Orgullo, para visibilizar la situación que vivimos las disidencias en el mundo. En un mundo en donde en algunos países aún es delito ser de la diversidad sexual, donde no están garantizados nuestros derechos civiles y políticos, donde la invisibilización por parte de los Estados es atroz, donde matan a compañeres cada día por odio, donde no se garantizan acceso a la salud, al empleo, a la educación y a cualquier otro derecho humano básico. Aquí en nuestro país, el camino lo comenzó el Frente de Liberación Homosexual, allá por los años 70, haciendo sus primeras apariciones públicas con la vuelta de Perón al país. Movimiento que fue perseguido y desaparecido durante la última dictadura militar por ser parte de la disidencia sexual. Luego, más cerca, Néstor y Cristina nos dieron leyes como matrimonio igualitario, identidad de género, las cuales no vienen más que a reconocer derechos históricos, derecho a conformar nuestras familias y derechos a constituirnos como sujetas y sujetos de derechos. Esto se volvió una realidad que prometió Néstor en el 2003. Estas luchas las encabezaron compañeras gigantes como Luana Berkins y Diana Zacayán. Hoy, con la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, logramos también leyes importantísimas para nuestro colectivo, la cual las celebramos porque la Argentina se vuelve a colocar como faro a la vanguardia mundial en restitución de derechos, como es la interrupción voluntaria del embarazo o el cupo de inclusión laboral travesti trans, que fue una bandera de nuestras compañeras y que hoy lleva el nombre de ellas, Diana Zacayán Luana Berkins. Esta es la ley que faltaba para darle el ordenamiento a la vida de los compañeros travesti trans, la posibilidad del acceso real al empleo formal. Hoy levantamos también nuestra voz al grito de que paren de matarnos. Exigimos políticas públicas que protejan la vida de nuestras compañeras. Este es un camino que recién empieza. Aún nos falta mucho. Hasta que todo sea como lo soñamos. Por eso también yo les digo, en este 28 de junio, que pido justicia por Melody Barrera y el esclarecimiento por la muerte de José Espina Cruceño. Pero hoy más que nunca también grito fuerte que estoy orgullosa de ser travesti, enfermera y peronista, de haber volteado estereotipos y corrido barreras. Bueno, acá estamos, un año más, como cada 28 de junio, celebrando el Día Internacional del Orgullo Gay. Una fecha que puede resultar poco interesante para la gran mayoría, pero para quienes formamos parte del colectivo de la diversidad sexual entendemos que no lo es. Y sobre todo lo entendemos porque hemos sido parte también de la historia. Hace más de 50 años, en un famoso y reconocido bar de los Estados Unidos de gestión privada, se reunían personas de las diferentes disidencias sexuales a festejar, a divertirse, a reunirse con sus pares. Pero, como era costumbre, en aquella época los bares tenían prohibido venderle determinadas bebidas, alcohólicas sobre todo, a personas de la comunidad gay en general. Fue así como se conmemora aquel evento como el inicio de la lucha del colectivo de la diversidad por sus derechos. Derechos que, a lo largo de la historia, han sido vulnerados, no reconocidos, y que hoy, por ejemplo, en nuestro país, la Argentina, podemos dar fe y podemos ser ejemplo en materia de derechos humanos. Hace poco acabamos de sancionar una ley en nuestro Congreso en lo que respecta al cupo laboral de inclusión travesti y trans. un paso más que se suma a las anteriores leyes de reconocimiento de derechos como son la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010 y la Ley de Identidad de Género del año 2012. Todos estos avances en materia de derechos humanos, en materia de reconocimiento de derechos, es gracias a la lucha constante de algunos que incluso hasta dejaron su propia vida por la lucha de estos derechos. Entonces, me parece hoy fundamental tomar un momento de nuestra jornada para poder reflexionar sobre la importancia que tiene involucrarnos en causas tan nobles como esta. Hoy, al menos nuestro país, que no solamente es modelo y ejemplo en materia de derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo es un poquito más justo al reconocer a todas las compañeras y compañeros trans de nuestro país un derecho fundamental como es el derecho al acceso real de un empleo formal. Esto me parece sumamente importante destacarlo y tenerlo muy presente hoy. Sobre todo pensando en aquellas personas que no gozaron de estos derechos. y que de alguna manera también fueron parte de la lucha. Así que, en lo personal, desearles a todos un feliz día, que podamos tomar algunos minutos para pensar y reflexionar sobre estas ideas y también que podamos pensar un poco en los aportes que podríamos hacerle también nosotros desde nuestro lugar al mundo. Un mundo que cada vez debe ser más igualitario, un mundo que cada vez debe dar mayor accesibilidad. al pleno ejercicio de derechos a todas las personas, sin importar su orientación sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!